Música 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 Hola como estan mis nomenciales y vamos a dibujar nuestro personaje Primero Vamos a comenzar a dibujar su Su boca Por aqui dibujamos una curvada De esta manera Por aqui dibujamos una curvita Ponemos nuestras lineas Música Así Música Ahora por aqui avanzamos un poquito mas Música Y hacemos una curva Música Así Música Un poco mas Y bajamos Música Ahora regresamos Para venir nuestras lineas por aqui Por aqui dibujamos una curvita para dibujar su lengua Así Ahora por aqui dibujamos una linea Y por aqui dibujamos otra Por aqui dibujamos otra Por aqui dibujamos su diente Por aqui dibujamos una linea Por aqui dibujamos otro diente Por aqui dibujamos otro diente Por aqui dibujamos otra linea Y por aqui vamos a dibujar Una curva Y por aqui unimos nuestras lineas para dibujar su patita Ahora por aquí vamos a subir Voy a dibujar su cabeza Por aquí Por aquí dibujamos su oreja En forma de caracol así Por aquí dibujamos su otra oreja Con la curva Por aquí dibujamos su ojo Así Por aquí dibujamos un puntito Por aquí dibujamos una curva Para dibujar su otro ojo Con un puntito por aquí Por aquí bajamos Así Bueno por aquí vamos a dibujar una línea Por aquí dibujamos su patita Y subimos Por aquí dibujamos una línea así Por aquí dibujamos una línea así Así Por aquí bajamos Y subimos Y subimos Así Por aquí dibujamos como su uña O pezuña Ahora vamos a dibujar por aquí una curva Por aquí Y subimos Y subimos Y subimos Y subimos subir ahora dejamos una linea asi hacemos una pequeña curva y por aqui vamos a unir nuestras lineas ahora por ultimo dejamos una linea asi hemos terminado, muchas gracias por su video hasta pronto